Hola Laders, aquí es Salomé y un nuevo video. En esta ocasión les voy a estar enseñando a cómo cargar una cuenta aquí en Roblox. Bueno, aquí estamos, aquí ponemos la fecha en la que nacimos. En mi caso, como yo nací en marzo, yo voy a poner marzo. Tú puedes poner la fecha en la que tú naciste. Yo soy del 3 de marzo, así que yo pongo 3 de marzo. Aquí nos vamos a poner la edad más vieja que podamos, porque así Roblox no nos censura las palabras. Aquí, el nombre, vamos a colocar mi nombre o tal vez podemos colocar, no sé, el nombre del canal. El nombre del canal es lo que mejor va, porque es un nombre que nadie no está utilizando. Aquí, en contraseña, vamos a colocar una contraseña que no se nos vaya a olvidar. ¿Oyeron, cabezas de moda? Bueno, aquí volvemos a repetir la contraseña. Aquí, en sexto, tenemos que colocar el sexo que tú eres. Si tú eres un sexo femenino, coloca el sexo femenino. Si eres masculino, coloca el masculino. Bueno, aceptamos los términos aquí y nos empezaríamos a registrar. Y ya estamos dentro de Roblox. Bueno, amigos, ya saben, espero que les haya gustado el video. Ya saben, denle like, comenten, comparten y suscríbanse. Por aquí van a estar mis dos últimos videos. Uno aquí, el otro acá. Y aquí el botón para el que se suscriban. Bueno, ya saben, cabezas de moda, comparten y suscríbanse. Denle like. Porque estamos aquí haciendo un continuo guin hijo de puta. Vomitando flau, men.